Muy buenos días a todos. Les agradezco muchísimo su compañía en este espacio. Mi nombre es Osvaldo Castillo Navetti. Actualmente soy el decano de Ingeniería de Sistemas en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. El objetivo de la reunión de hoy pues es contarles sobre nuestro programa Ingeniería de Sistemas en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y resolver inquietudes que ustedes puedan tener sobre el programa, sobre las áreas de interés, sobre las diferentes actividades que realizamos en el programa durante el semestre. Entonces voy a dar inicio con un video institucional. A continuación viene el saludo del señor rector y luego doy paso a la presentación del programa. Gracias. 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 Companies estimates. Gracias. Gracias. 就是 gracias. 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 Bueno, entonces. Entonces, paso con. Voy entonces a poner a continuación el saludo del señor rector que debería iniciar ya. Para empezar, compartimos el interés mutuo de contribuir a que estos jóvenes, sus hijos, elijan la mejor alternativa para que en un próximo futuro ejerzan la profesión en la que se sientan realizados y productivos. Pero es necesario tener presente que no solo se deben desarrollar como profesionales, sino principalmente como personas. El cultivo que sembremos hoy y los frutos que recogeremos mañana necesitan un terreno apto que hará que la cosecha sea abundante y sana. Ese terreno fértil para conseguir estos propósitos es la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Muy pronto celebraremos los 50 años de la firma de nuestra Declaración de Principios. Fue en el año 1972 y tan solo unos meses después, en marzo de 1973, que iniciamos las labores de formación en educación superior, que al cabo de este tiempo nos enorgullece presentar como un balance altamente positivo. Son miles de profesionales que hoy se destacan en todas las áreas del conocimiento y que son el orgullo de sus familias y de nosotros, del país entero y de ellos mismos quienes respaldan una tarea bien hecha. La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, que precisamente nació en medio de la crisis política y social de los años 70, que se mantuvo sólida en las dificultades que... Este siglo XXI segura de que la era digital marcaba la pauta y replanteaba los modelos económicos y sociales tan estrechamente vinculados a la educación. Es la misma escuela que ha sabido afrontar todas las situaciones derivadas de la pandemia. Y desde el primer momento en que tuvimos que afrontar el confinamiento, en el mes de marzo del año pasado, asumió con responsabilidad y prontitud el compromiso de mantener la actividad académica de alta calidad de manera remota. El fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que poseemos, en la cual hemos estado trabajando permanentemente y sobre todo la consolidación de una planta de profesores, investigadores y profesionales del área administrativa, nos ha permitido responder oportunamente a cada desafío. En 2020, la inminencia del confinamiento, si bien nos llevó a hacer algunos ajustes iniciales, nos permitió reaccionar prácticamente de inmediato y continuar nuestra labor de forma remota. Hoy estamos muy contentos. Desde el 19 de octubre de 2020 y en lo corrido de este año, hemos realizado las clases con un modelo de alternancia que les ha permitido a nuestros estudiantes acudir al campus con todos los protocolos de bioseguridad. En todo este proceso, hemos mantenido la calidad. Nuestra prioridad es la comunidad entera, de la cual forman parte los estudiantes, los profesores, el personal administrativo y todas sus familias, porque tenemos la certeza de que para lograr un buen desempeño de todos ellos, la tranquilidad y la seguridad de sus seres queridos es fundamental. Cuando los padres y acudiantes nos confían sus hijos, nos esforzamos para que sientan plena seguridad de que el compromiso que adquirimos con su formación lo cumplimos hasta el último día. Y luego, como graduados, conservamos la relación, porque la escuela es un lugar al que siempre quieren volver. Claro, estos logros de los que nos enorgullecemos no son solo nuestros. Contamos con el respaldo que los estudiantes reciben en sus hogares para que su proceso de formación cumpla en los mejores términos. En estos momentos particulares, si bien siempre ha sido así, les brindamos todos los recursos a nuestro alcance y el equipo de profesores es el primer interesado en que avancen en sus carreras de la mejor manera. Pueden tener la absoluta certeza de que en los casos de presencialidad con alternancia, es decir, cuando los estudiantes deben acudir a la institución, cumplimos los más estrictos protocolos establecidos por los organismos de sanidad. Y en las actividades remotas, contamos con su respaldo para que los estudiantes accedan a la plataforma de enseñanza y participen con la mejor disposición. Esta es una tarea de todos. Creo que es precisamente esa convicción de que cada uno de nosotros tiene algo que aportar, la que nos ha dado tan buenos resultados. Me enorgullece ser el rector y ser uno de los egresados de la escuela, que forma personas con grandes valores y fortalezas profesionales, de una institución que parte del ejemplo de sus profesores y sus profesionales administrativos para educar. El proceso educativo no se detiene, no se circunscribe al aula de clases. Es parte de nuestras certezas. Por eso, desde la admisión y hasta la ceremonia de graduación, nos preocupamos porque los procesos sean tanto diligentes como humanos. Integramos al estudiante a una comunidad en la que todos compartimos un propósito. Formarse profesionalmente responde al compromiso de contribuir para que Colombia sea un país cada vez mejor. Porque los grandes cambios son producto de pequeñas obras enriquecidas día a día. Hoy podemos decir que nada nos detiene para continuar con una misión que asumimos en 1972. Cada semestre que iniciamos, adoptamos un compromiso, no solo con los estudiantes, sino con sus padres y acudientes y con la sociedad misma. Se ha escuchado una y otra vez decir que de esta situación vamos a salir juntos. Estoy seguro. Así será. Estamos aunando esfuerzos y esta experiencia nos fortalecerá. Es nuestro deber seguir adelante. Hemos emprendido una nueva manera de relacionarnos en condiciones que garantizan plenamente el bienestar de nuestra comunidad y la formación de calidad. Siempre han ido de la mano y así seguirá siendo. Bienestar y calidad. En este primer acercamiento que logramos con ustedes, padres de familia y acudientes, gracias a la tecnología, los invito a continuar conociendo la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Estudiantes y graduados son nuestros principales voceros, profesores e investigadores con profunda formación y altas calidades humanas, virtudes que se suman a un ambiente académico que se apoya en la infraestructura tecnológica y un campus que estamos disfrutando en toda su plenitud en un modelo de alternancia que nos protege. Se unen a esta carta de presentación de una institución cuyos méritos la han hecho merecedora de numerosos reconocimientos a lo largo de cinco décadas. Me anticipo a decirles bienvenidos a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Los esperamos muy pronto para empezar una de las etapas esenciales en la vida del ser humano, la de su formación profesional. Muchas gracias. Apreciados padres. Bueno, entonces voy a contar un poco o a recontar un poco, dando continuidad al saludo del señor rector, pues quienes somos como institución. Nosotros, fundada la escuela el 20 de octubre del 72, por un grupo de ingenieros civiles de la Universidad Nacional, que querían tener la calidad de la formación que ellos estaban impartiendo en el contexto privado, pues por la situación que se vivía en esa época, como nos contó el señor rector. Tenemos como institución académica, como universidad, una acreditación de alta calidad. La acreditación es un proceso voluntario que se hace para que la universidad sea presentada ante la sociedad, cumpliendo unos estándares adicionales a los mínimos que se requieren para el funcionamiento. Entonces, tenemos nuestra acreditación y ya hemos hecho renovación de esta acreditación de alta calidad. Pero así como la universidad tiene acreditación de alta calidad, nuestros programas, cada uno de nuestros programas tiene acreditación de alta calidad. Entonces, nos sometemos periódicamente a esta revisión que se hace voluntario, de manera voluntaria, para que podamos estar constantemente revisando nuestros procesos y la manera en que hacemos las cosas y presentar un mejor programa y en este caso también una mejor institución. a la sociedad. Y pues estamos en diferentes rankings que aseguran la calidad de las cosas que hacemos. Quería traerles algunas imágenes del campus. Más adelante, en esta misma presentación, les voy a dejar un enlace para que, si ustedes quieren, ganen un recorrido virtual por el campus de la universidad y también les voy a hablar sobre la manera de hacer recorridos presenciales. Estamos ubicados sobre la autopista norte, con 205 prácticamente saliendo de Bogotá por la vía hacia el norte. La oferta académica institucional está comprendida por varios programas de pregrado, entre estos ingeniería de sistemas y tenemos, pues como lo estoy presentando, programas de especialización, de maestría, una escuela doctoral, donde, pues con estos programas complementamos la formación que estamos haciendo en el pregrado. Tenemos una oferta constante y periódica de educación continuada que nos permite estar todo el tiempo presentando lo que estamos investigando y actualizando académicamente, que complementa, obviamente, la formación que hacemos en el pregrado también. Tenemos unos grupos de investigación, unos laboratorios que permiten soportar estos programas de pregrado y de posgrado que estoy presentando adicionalmente. La escuela, pues cuenta con, en uno de sus laboratorios, con el muro de reacción más grande de Latinoamérica y tenemos convenios de cooperación académica con instituciones nacionales e internacionales que nos permiten ofrecer programas de internacionalización, adicionalmente doble titulación, que más adelante lo van a escuchar en otra de las charlas, y ofrecemos cada año, en el periodo verano, junio, julio, una escuela internacional que permite tener invitados profesores internacionales para apoyar y complementar la formación que damos en el pregrado y en el posgrado. Ahora me voy a concentrar un poco, me voy a concentrar de manera particular en Ingeniería de Sistemas después de haber presentado algunos aspectos institucionales, reforzando lo que mencionaba el señor Rector en su salud. ¿Cómo definimos nosotros Ingeniería de Sistemas? Cada vez que yo respondo esta pregunta, para nosotros, en la escuela Ingeniería de Sistemas, es darle solución a cualquier tipo de problema relacionado con tecnología y en todas las disciplinas que se pueden conocer. Nosotros resolvemos problemas de otros ingenieros, por ejemplo, de ingenieros civiles, de ingenieros mecánicos, de cualquier disciplina en Ingeniería, pero adicionalmente de músicos, de arquitectos, de historiadores, de cualquier disciplina donde algún profesional presente algún problema relacionado con tecnología, allí estamos presentes los ingenieros de sistemas ayudando a resolver estos problemas. Todo nuestro proceso de formación consta de asignaturas y actividades donde estamos aprendiendo a resolver esos problemas relacionados con tecnología. Dos ejemplos muy conocidos, yo creo, hoy en día por la gran mayoría de personas. Teóricamente, los carros autónomos ya deberían estar circulando en algunas partes para que un carro autónomo pueda transitar teniendo en cuenta lo que está pasando en la misma vía, lo que está pasando en los andenes, lo que está pasando en su entorno, pues requiere de un grupo de sensores y de una programación que permite que el carro responda con la información que recibe de estos sensores ante los estímulos del entorno. Esto ya es una realidad y los ingenieros de sistemas estamos presentes en este tipo de actividades para que el carro pueda comportarse como si fuera conducido por una persona. Estamos simulando el comportamiento de un conductor, permitiendo que el carro tome ciertas decisiones con la información que recibe. Y en salud, por ejemplo, aplicaciones en salud, como por ejemplo en este caso odontología, pues también está siendo apoyada por tecnología donde los ingenieros de sistemas ayudamos a permitir que el odontólogo tome decisiones o el profesional de la salud tome decisiones con la información que está viendo y que pueda entrenarse, por ejemplo, también sin que requiera una persona para que le permita intervenir en su boca. Los ingenieros de sistemas podemos crear simuladores para que el profesional de salud, en este caso, se entrene antes de tener pacientes reales. Dos ejemplos muy sencillos de múltiples ejemplos que podemos encontrar sobre la aplicación de tecnología en diferentes escenarios donde los ingenieros de sistemas participamos de manera muy activa. Un poco de historia sobre el programa de ingeniería de sistemas. Iniciamos labores en 1983 y a finales del año pasado contábamos con o contamos con 66 promociones con un poco más de 1.400 graduados. Ya hicimos la ceremonia de marzo donde tuvimos 30 profesionales, tal vez estudiantes, que recibieron su diploma profesional. Aquí es importante mencionar que la gran mayoría de profesionales nuestros empiezan a trabajar, a tener su inserción laboral desde su último semestre. Algunos antes no nos gusta mucho, pero todos terminando su formación ya están en el ejercicio profesional. ¿Qué aspectos de formación resaltamos nosotros? Formación central en el estudiante. Para nosotros es súper importante que el estudiante sea quien lidere el proceso de formación, que jalone el proceso de formación, porque solamente de esa manera vamos a encontrar los resultados esperados. No puede ser el profesor el que esté preguntando, motivando a que el estudiante lidere su proceso. Es el estudiante el que tiene que estar al frente, obviamente, con el apoyo de profesores, de equipo administrativo, monitores, etcétera, pero es él el que se tiene que empoderar de su proceso para que todas las cosas salgan como nosotros esperamos. Nosotros fomentamos mucho el aprender a aprender. Acompañamos el proceso para que el estudiante esté constantemente aprendiendo todo lo que consideramos que es importante. El ejercicio profesional de ingeniería de sistemas requiere personas que sean capaces de estarse reinventando todo el tiempo porque la tecnología avanza a pasos agigantados y tenemos que estar siempre actualizados. Una formación integral donde, como les voy a mostrar un poco más adelante, no solamente fomentamos la formación científica y profesional, sino que esperamos también que el complemento en humanidades y ciencias sociales permita al estudiante tener una visión integral, no solo técnica, del ejercicio profesional y adicionalmente fomentamos muchísimo, muchísimo la formación apoyada en valores y en ética que es tan importante hoy en día. Y pues trabajamos desde primer semestre en una formación interdisciplinaria porque no son los estudiantes de sistemas solo con los de sistemas, sino integrados con los demás estudiantes de la universidad, permitiendo una formación interdisciplinaria. Y fomentamos también una formación permanente, por eso nuestra oferta de posgrados y educación continuada, porque no nos podemos quedar solamente con una formación de pregrado. El plan de estudios que soporta esto que les estoy contando, pues tiene una duración. Nosotros lo proponemos de 10 semestres, pero varios estudiantes pueden terminar su formación en 9 semestres. Ahora les explico por qué. 158 créditos académicos. Un crédito académico es el esfuerzo que tiene que hacer el estudiante para que pueda cumplir con las expectativas que estamos proponiendo en cada asignatura. Ahora les voy a mostrar asignaturas de 1, 2, 3 y 4 créditos en nuestro programa de formación. 51 asignaturas componen la oferta que hacemos del programa de ingeniería de sistemas. Y en cada semestre un estudiante podría cursar 18 créditos. En algunos casos, cuando se cumplen unas condiciones especiales, el estudiante puede cursar 21 créditos. Nuestra propuesta es que en cada semestre un estudiante vea 5 asignaturas. En algunos casos, 6, dependiendo el número de créditos de algunas de ellas. Ya les voy a contar. Algunas características particulares nuestras. Flexibilidad curricular. Por eso el estudiante podría terminar su programa en 9 semestres. Algunos casos excepcionales terminan en 8, pero no es una competencia ver quién acaba primero. Está propuesto para 10. Fácilmente se puede terminar en 9 semestres. Proponemos, como les voy a mostrar un poco más adelante, actividades de formación integral que complementan la formación académica. Y es posible terminar con práctica profesional como una de las opciones de grado que tiene el estudiante. Para ingresar a la universidad, voy a empezar por el segundo punto. Nosotros, una vez matriculado el estudiante, permitimos que se presente un examen de conocimiento. Ojalá todos lo hicieran. Algunos estudiantes, por alguna circunstancia particular, no lo realizan. Pero nosotros quisiéramos que todos los estudiantes presentaran este examen de conocimiento. Para ingeniería de sistemas, este examen de conocimiento consta de matemáticas y física. En otras áreas, en otros programas, también presentan química. Con estos resultados del examen de conocimiento en matemáticas y física, se puede determinar si el estudiante entra a su programa con un nivel alto, medio o bajo. Si el nivel en matemáticas es alto, por ejemplo, el estudiante no cursa dos asignaturas de primer semestre, que son precálculo y análisis geométrico, sino que puede cursar directamente cálculo 1, cálculo diferencial y álgebra lineal. De esta manera, ya tiene ocho créditos menos que cursar, porque cada asignatura es de cuatro créditos. En cambio, o también puede pasar, si el estudiante saca alto en física, no debe cursar fundamentos de mecánica, que es la introducción a la física de primer semestre, con lo cual tiene tres créditos menos a cursar, sino que pasa directamente a hacer física 1, que es de segundo semestre. Adicionalmente, voy al primer punto, al primer ítem. También, una vez empezados los estudios, el primer semestre, el estudiante debería presentar un examen o debe presentar un examen de clasificación en inglés, que le permite determinar si debe cursar inglés 1 o desde inglés 2 o 3 o 4, o quedar eximido de inglés. Y los estudiantes que ya traen un nivel alto de inglés y son eximidos, pues cursan ocho créditos menos. Esto quiere decir que de 158 créditos que les presenté inicialmente menos los ocho créditos de matemáticas que no debe cursar si queda en nivel alto, menos los ocho créditos del nivel de inglés, de los niveles de inglés que no debe cursar si tiene un nivel alto en inglés, menos los tres créditos de física por tener un nivel alto, el estudiante puede terminar su carrera en 139 o con 139 créditos académicos, teniendo en cuenta que por cada semestre se pueden hacer 18 créditos máximo, con algunas condiciones especiales, el estudiante podría hacer 21 créditos. Por eso en la diapositiva anterior presentaba que era posible terminar la carrera en nueve semestres y en algunos casos es posible terminar la carrera en ocho semestres. Este es nuestro plan de estudios, no tengo intención o no pretendo que vean el detalle de cada asignatura, pero sí la convención de colores que utilizamos, las asignaturas en color amarillo son las que cursamos todos los estudiantes de la escuela, la que nos da esta formación integral, porque no solo tenemos formación en matemáticas, sino en humanidades, idiomas, en un área que llamamos económico-administrativa, donde vemos fundamentos económicos, fundamentos financieros y fundamentos de gerencia de proyectos. Adicionalmente, tenemos dos asignaturas que llamamos fundamentos de comunicación y tenemos una lectiva en bienestar universitario que permite al estudiante de su primer semestre conocer la oferta que tenemos en actividades de bienestar universitario. Eso es el color amarillo. A continuación, el color verde, las asignaturas en color verde, son las que cursamos todos los estudiantes de ingeniería. Entonces, ahí están las físicas, la primera asignatura de programación y unas asignaturas de matemáticas, de las matemáticas convencionales, si lo podemos decir de esa manera. ¿Esto qué quiere decir? Que si un estudiante quiere cambiarse de programa en los primeros semestres, todo lo, o en cualquier momento de su carrera, todo lo amarillo y todo lo verde puede ser homologado en su nuevo programa. Pero si un estudiante quiere hacer intención de doble programa, todo lo amarillo y todo lo verde es homologable en los dos programas y no lo debe cursar en su segundo programa académico. Esta propuesta o esta facilidad de hacer un doble programa en la escuela no tiene ningún costo para el estudiante. Sigue pagando la matrícula de su programa principal y va avanzando materia de su segundo programa. Nosotros lo llamamos intención de doble programa, si así lo ha decidido el estudiante. Las asignaturas rojas y las asignaturas azules son las que componen la formación particular en ingeniería de sistemas. Y para nosotros, esta formación propia de ingeniería de sistemas está compuesta por cuatro áreas de trabajo. Ingeniería de software, que es lo que nosotros denominamos el conjunto de buenas prácticas para que lo que construyamos desde ingeniería de sistemas tenga la calidad y el estándar que se requiere en el mercado para que cualquier persona pueda intervenirlo, actualizarlo, modificarlo, etc. Sin estas buenas prácticas en ingeniería de software, tomar un producto que haya construido un ingeniero de sistemas va a ser difícilmente evolucionable, si podemos usar esta palabra, porque no cuenta con estos estándares que les menciono. Otra área que tenemos nosotros o que ofertamos en nuestro plan de estudios es infraestructura computacional, que definimos como el conjunto de software, de herramientas de software que hace que todo lo físico o el hardware funcione. Entonces, aquí estamos hablando desde la arquitectura de un computador hasta la composición de un centro de cómputo, de una red, por ejemplo, o llegamos hasta computación en la nube para estudiar toda la infraestructura que nos permite esta tecnología desde el punto de vista software, que es lo que nos compete a nosotros en ingeniería de sistemas. Tenemos una tercera línea de trabajo que llamamos sistemas y organizaciones, que es el conjunto de herramientas de tecnología que permiten que las organizaciones aumenten su productividad. Entonces, no solamente aprendemos a desarrollar productos de software, sino que los insertamos en su contexto organizacional para que tengan un sentido práctico. Y fundamentos de computación, que es el grupo de asignaturas que hemos determinado como las ciencias básicas de la ingeniería de sistemas para que todo lo que construyamos nos quede perfectamente desarrollado, nos quede hecho de manera eficiente, con los mejores estándares de calidad técnica diferente a ingeniería de software, que es el conjunto de buenas prácticas adoptadas en el mercado para que nuestros productos sean de calidad. Nuestras áreas de trabajo, propuestas para ingeniería de sistemas, ingeniería de software, infraestructura computacional, sistemas y organizaciones y fundamentos de computación. No sé si alguien hasta aquí tenga alguna pregunta, si por favor la pueden digitar en el chat y alguno de mis colegas me lee la pregunta para resolver las inquietudes que se puedan presentar antes de pasar al siguiente ítem. Si no hay preguntas, voy a continuar y si no, en algún momento me interrumpen para resolver inquietudes. Nosotros, complementando nuestro proceso de formación académica, desarrollamos un conjunto de actividades académicas y no académicas que fortalecen esa formación integral. Esto, por ejemplo, es un ejercicio que realizamos en primer semestre en el marco de una actividad institucional que llamamos la Semana del Emprendimiento Novato, donde todos los estudiantes de primer semestre deben presentar ante la comunidad de la escuela los proyectos que realizan en la asignatura Introducción a la Ingeniería, en el caso nuestro, Ingeniería de Sistemas y realizan una validación de la calidad que tiene su producto. Entonces, organizamos en una semana la presentación de esas experiencias para que algunos invitados, en el caso de sistemas, hacemos una especie de tanque de tiburones donde los estudiantes pasan por unos filtros, le presentan a unos colegas profesores, determinamos quiénes son los seis finalistas y esos seis finalistas pasan en una sesión particular a presentarse ante unos jurados que son los de la línea de abajo, son invitados del sector productivo que tienen experiencia en emprendimiento de base tecnológica y obviamente pues con productos como los que nosotros podemos desarrollar para validar lo que los estudiantes han presentado y escogemos un primero, segundo y tercer lugar para premiar entre nuestros estudiantes. Desde el primer semestre nos vemos afrontados a realizar presentaciones ante público, siempre escogemos un público diferente porque debemos estar preparados siempre para poder vender lo que nosotros realizamos ante diferentes grupos o ante diferentes públicos objetivos ya sea al interior de nuestra organización o porque queremos una financiación externa o porque queremos vender nuestra organización etcétera, etcétera. No sé si hasta ahí hay preguntas. Sí, señora. Hay preguntas. Te escucho. Que no las puedo mirar. Simón pregunta en la revisión del plan de estudios vía asignaturas relacionadas con seguridad de la información. ¿En qué grupo de estos estarían esas asignaturas? Me imagino que se refiere a la línea. ¿En qué línea? Nosotros en... Gracias, Patricia. En el área de infraestructura... Y hay otra pregunta para ahora después de... De esa. De esa, sí, por favor. En el área de infraestructura computacional nosotros terminamos con una asignatura que llamamos seguridad y privacidad de TI donde revisamos aspectos de seguridad desde el punto de vista ético. Nosotros trabajamos hacking, por ejemplo, pero no desde el punto de vista del ataque, sino de la defensa de estos ataques, aunque tenemos selectivas técnicas particulares para ataque y para defensa en estos aspectos de seguridad. Desde el punto de vista software, entonces trabajamos con la infraestructura tecnológica. Esta asignatura es la última del grupo o de la del área de trabajo en infraestructura computacional y tenemos selectivas técnicas que respaldan o que apoyan ese conocimiento en seguridad y privacidad de TI. Adelante, Patricia, con la otra pregunta. Yolanda pregunta, si se tiene una certificación en inglés, ¿se acepta para la exención de esas asignaturas en el plan de estudios? No, nosotros tenemos un convenio con un con un organismo que nos ayuda a validar el conocimiento de inglés de los estudiantes. Cada mes estamos convocando a que los estudiantes presenten esta prueba. Dura una hora donde validamos esos conocimientos y con los resultados de esa prueba que hacemos particular en la escuela, determinamos si el estudiante empieza su formación en inglés en nivel 1 o 2 o 3 o 4 o quede eximido. Si ya tiene un Michigan, un TOEFL o algo por el estilo, no es válido, debe presentar la prueba, pero si ya lo tiene seguramente va a tener un resultado similar al que la prueba le determina, el examen dura solamente una hora. No sé si hasta ahí hay más preguntas, Patricia. No, no hay más preguntas. Entonces voy a continuar con las actividades académicas que les mencionaba. Cerramos este evento con una premiación porque nos parece importante estimular el resultado que tienen los estudiantes en sus diferentes actividades académicas. Asimismo, en cada una de las asignaturas en diferentes momentos de la carrera o del proceso de formación, realizamos una presentación de proyectos. En este caso, es de la asignatura automatización de procesos de negocio y los estudiantes se ven afrontados a presentar o se ven obligados a presentar los resultados del trabajo de su semestre ante un grupo de evaluadores que van a hacerles recomendaciones para que todo el tiempo estemos siempre preparados para cuando en el ejercicio profesional debamos presentarnos ante un público cualquiera que este sea, tengamos las capacidades suficientes para hacerlo. Terminamos, esto prácticamente es en noveno, octavo, noveno semestre, terminamos la formación con un seminario de seguridad, todos los semestres tenemos una temática diferente, los últimos seminarios están públicos en el canal de YouTube de la decanatura, nuevamente, los estudiantes presentan ante la comunidad local y externa porque lo invitamos a la comunidad en general interesada en el tema de seguridad, presentan los resultados de su investigación durante el semestre y permite que ellos validen los conocimientos que han adquirido y que le presentan a la comunidad los resultados de su proceso de formación. Asimismo, como actividades no académicas, también tenemos ejercicios donde normalmente en el periodo intersemestral junio-julio desarrollamos actividades de formación para que los estudiantes puedan tener en otros escenarios diferentes a los académicos, a los obligatorios académicos y se puede decir de esa manera, para que los estudiantes puedan tener unos conocimientos adicionales que certificamos con una ceremonia donde hacemos entrega de estos reconocimientos. Todo lo que anteriormente hacíamos en modalidad presencial ahora lo estamos haciendo en modalidad no presencial, quiere decir que seguimos haciendo las actividades de entrega de certificados de los estudiantes o a los estudiantes y seguimos haciendo los procesos de formación complementarios a los académicos durante el periodo de junio-julio para fortalecer la hoja de vida del estudiante y que tenga mejores herramientas cuando se presente en un ejercicio profesional. Osvaldo, hay una pregunta de la parte anterior. Sí, señor. Natalia pregunta, dependiendo del número de créditos académicos, ¿se afecta el valor de la matrícula? No, la matrícula en la escuela tiene un costo por semestre que se determina por el valor de los ingresos básicamente de la familia y otras características socioeconómicas. En la escuela la matrícula se llama diferencial o nosotros lo llamamos diferencial porque cada estudiante paga un valor diferente de matrícula según los ingresos de su familia, el tipo de colegio de donde venga y otras características como les mencionaba. En la charla que sigue después de las nueve y media ahora les presento el orden, les van a contar sobre esto, pero ese valor de matrícula diferencial permite que independientemente del valor de matrícula que pague el estudiante todos reciban el mismo proceso de formación de calidad sin importar ese valor de matrícula que esté pagando el estudiante. ¿Cómo se paga la matrícula en la escuela? Por semestre da derecho a 18 créditos académicos y el estudiante puede terminar en 8 que es muy excepcional en 9 o en 10 semestres su proceso de formación y donde se ve el ahorro si se puede llamar de esa manera es cuando el estudiante termina de manera anticipada su carrera porque pues paga el número de semestres que sean necesarios para que cumpla con los 158 créditos que están propuestos en el plan de estudios 158 como les mostré anteriormente menos los 8 de inglés si es el caso menos los 8 de matemáticas si es el caso y menos los 3 de física si es el caso voy a continuar entonces y Patricia me avisa si hay preguntas adicionales sí perfecto también somos sede de cuando se realiza de manera presencial del círculo o las rondas que se hacen de maratones de programación porque pertenecemos a la liga de programación competitiva los que ven en la parte de arriba son los estudiantes de sistemas de la escuela y no necesariamente de sistemas tenemos de otras carreras que participan en esos en esos concursos o en esas maratones de programación y lo que ven en la parte de abajo las bombas de colores es la manera de distinguir que un equipo haya resuelto uno de los ejercicios entonces donde ven varias bombas tres, cuatro bombas es porque ese equipo ha resuelto ese número de ejercicios estas actividades de maratón de programación se realizan normalmente desde el mediodía hasta las seis de la tarde y se entregan a los estudiantes ocho, diez ejercicios para que resuelvan en esa franja de tiempo como actividades no académicas realizamos desde Ingeniería de Sistemas Actividades como un torneo de fútbol que nos permite tener actividades de integración entre profesores estudiantes y graduados nos parece fundamental que no sea todo ambiente académico nos parece básico complementarlo con otro tipo de actividades que nos permiten ir y reconocernos en un ambiente diferente al académico charlar volvernos amigos en escenarios diferentes al académico nuestro equipo de profesores aquí quisiera resaltar que la formación de todos nosotros pues es maestría y doctorado en este momento hay dos profesores que están culminando su proceso de formación doctoral amplia trayectoria profesional académica yo creo que el profesor que menos tiempo de vinculado tiene ya pasó la decena de años y un aspecto muy importante que quisiera recalcar es que cada estudiante de ingeniería de sistemas sin importar el semestre tiene asignado un consejero académico que le permite acompañarlo en la toma de decisiones académicas durante toda su carrera quienes somos los consejeros académicos los profesores de planta de la decanatura en este momento quisiera dar paso entonces a los profesores que nos acompañan para que se presenten si quieres iniciar Patricia Salazar y digo el apellido porque tenemos varias profesoras Patricia adelante Patricia perfecto gracias Osvaldo buenos días soy Patricia Salazar Perdomo ingeniera de sistemas orgullosamente egresada de la escuela colombiana de ingeniería tengo más de 30 años de experiencia soy profesora de algoritmos y programación y de precálculo que me encanta ayudar digamos en ese proceso de transición del colegio a la universidad y a propósito de la transición es algo en lo que nosotros hacemos énfasis especialmente para los estudiantes que la requieren pasar del colegio a la universidad no suele ser tan fácil para todos como la gente se imagina el solo hecho de entrar a una universidad no es que ya estoy ya maduré entonces nos dedicamos somos profesores los profesores de planta nos dedicamos especialmente a hacer ese seguimiento a mantener informado al decano para que la estadía del estudiante sea exitosa y pues ojalá se mantenga en institución ojalá nos deleguen o nos encomienden más bien a sus hijos para formarlos como profesionales en ingeniería de sistema por ese seguimiento que hacemos por lo que mencionaba el decano de las consejerías académicas ese consejero durante toda la carrera somos profesores de planta atendiéndolos a ellos por toda la por el plan de estudios por la vinculación con el medio porque somos muy solicitados no damos abasto con la demanda de ingenieros de sistemas de la escuela colombiana de ingeniería porque somos profesores de planta y de cátedra por vocación porque la selección es rigurosa porque hay todos esos aspectos que mencionaba el rector y es que consideramos la formación un proceso y un proceso desde que entra y si se hacen profesionales de la escuela colombiana de ingeniería pues ese proceso se puede decir que no termina porque todo lo que diseñamos de posgrado de educación continuada es pensando en nuestros egresados en que se mantengan competentes en el medio y más en un mundo como el actual que está cambiando tanto y muy especialmente para los profesionales del área de ingeniería de sistemas entonces pues ojalá yo sí le doy la bienvenida desde ya la escuela colombiana de ingeniería independiente de que acepten o no encomendarnos a sus hijos muchas gracias patricia muchas gracias por tu mensaje quisiera darle la palabra a claudia santiago hola a todos buenos días bueno mi nombre es claudia santiago ingeniera de sistemas magíster en gestión de información egresada también de la escuela y profesora de planta con más de 20 años de experiencia trabajo en el área de computación para análisis de datos en computación para análisis de datos infraestructura tecnológica y seguridad que son temas que tenemos desde el pregrado y luego a nivel de maestría en particular mis áreas de trabajo con los estudiantes de pregrado es en el área de redes de computadores y seguridad informática me encantaría que sus hijos vinieran a la escuela es un ambiente súper lindo todos los profesores estamos pendientes de ellos como patricia lo menciona todos somos consejeros de los estudiantes y los acompañamos durante toda la carrera para ayudarlos para guiarlos para que se integren con todos y como Osvaldo mencionaba tenemos muchas actividades de formación no solamente del plan de estudios sino también adicionales semilleros todas las actividades que realizamos con ellos y se vuelve un trabajo muy interesante con ellos entonces pues bienvenidos a la escuela y ojalá tengamos la oportunidad de trabajar con sus hijos Claudia muchas gracias quisiera darle la palabra al profesor Raúl Chaparro buenos días mi nombre es Raúl Chaparro soy tengo una maestría en matemáticas y una maestría en ingeniería de sistemas trabajo en el área de fundamentos de la computación yo creo que ya Osvaldo nos dio un panorama contextual de la importancia de la armonía de todas las áreas y la distribución del saber digamos en niveles temas una de las cosas que he visto en esta situación que estamos viviendo todos es el ambiente como se sienten los estudiantes a pesar de las dificultades que hay en los diferentes hogares en la escuela y en la facultad encuentran un lugar de armonía de calor humano en los cuales los estudiantes a pesar de las circunstancias se sienten bien se sienten acompañados en todo por parte de los profesores por parte del decano entonces yo creo que este este factor es muy importante digamos para tomar decisiones cuando uno en ciertas circunstancias se siente un poco desprotegido por las cosas que pasan en la en la facultad encontramos esa armonía ese calor que nos ayuda a sacar las cosas adelante entonces los felicito si toman la decisión de emprender esta nueva labor digamos acá muchas gracias gracias profe Raúl quisiera darle a continuación la palabra a Vicky tal vez Vicky Ospina bueno hola mucho gusto yo soy Vicky Ospina yo soy la coordinadora de la línea de sistemas y organizaciones nosotros en sistemas y organizaciones queremos proponer y identificar las problemáticas que tienen las organizaciones para proponer unas soluciones en tecnología actualmente estoy dando la asignatura de teoría de sistemas y organizaciones en donde vemos que los estudiantes ya empiezan a entender que tienen que enfrentarse a una organización y que ellos pueden ser parte de las soluciones que necesitan las organizaciones por otro lado no soy la directora del grupo de investigación CTE informática es un grupo de investigación de alta trayectoria que actualmente se encuentra calificado como V nosotros en el grupo de investigación pues ponemos todos nuestros proyectos y trabajos de investigación actualmente estamos trabajando en un proyecto de ciudades inteligentes y sostenibles con la Unión Europea y patrocinado por Erasmus Plus en el que somos varias universidades europeas y latinoamericanas y estamos trabajando precisamente para entregarle a estas ciudades que necesitan que empiezan a ser tan grandes soluciones de tecnología para tener unos ciudadanos más a gusto y con una mejor calidad de vida entonces como se dan cuenta pues nosotros queremos exponer a servicio de las personas y de los ciudadanos y en este caso pues de las de las empresas la tecnología para construir un mundo mejor también les cuento que que estoy que soy la directora de la maestría de gestión de información y digamos que desde ahí también le digo a los chicos que desde pequeñitos que pues que la idea sí es que ellos se se pongan en una universidad pero luego piensen en hacer algún posgrado nosotros apoyamos muchísimo a los chicos tenemos ahorita gente estudiando por el mundo en la en España bueno nosotros mismos yo estuve haciéndome doctorado mi maestría en Francia y entonces en la parte de internacionalización también me parece muy importante que los chicos tengan de alguna manera un contacto y una experiencia y una vivencia en otro país para que puedan entender que precisamente en la globalización también está lo importante de tener nuestra parte individual y nuestras soluciones autóctonas que debemos dar para construir una sociedad mejor entonces pues yo quedo atenta a lo que necesiten de preguntas si tienen preguntas en los temas que les conté muchas gracias 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 Vicky quisiera darle a continuación la palabra Luis Daniel Benavides hola Osvaldo y hola buenos días bueno mi nombre es Luis Daniel Benavides soy doctor en ciencias de la computación de la universidad de Lantes tengo también una maestría en ciencias de la computación de la universidad libre de Bélgica soy ingeniero eléctrico y especialista en construcción de software de la universidad de los Andes aquí en Colombia en la escuela estoy a cargo de los cursos de arquitectura empresarial y computación cuántica en investigación pues tengo varios temas estoy participando en el proyecto de ciudades inteligentes que mencionaba Vicky y estoy también trabajando con una universidad en Francia investigando cómo hacer computaciones masivas de datos biomédicos con Machine Learning en ese proyecto tenemos un estudiante de doctorado un egresado de la escuela que estuvo parte de la mitad de su doctorado lo hizo en Francia y la otra mitad lo hace aquí en la escuela que es uno de los modelos de colaboración que tenemos y de internacionalización y está ya en su último año de doctorado llevo cinco años en la escuela y tengo ya alrededor de 20 años de experiencia profesional en industria y en academia y pues estoy muy contento de estar aquí en este evento muy contento de estar en la escuela que es una institución totalmente abierta incluyente dinámica joven que cuando ustedes entren y cuando sus hijos estén aquí de verdad van a ver el buen ambiente que se vive y el ambiente académico de formación que se ha creado en la escuela que es de óptima calidad y bueno nada más Osvaldo ya muchas gracias gracias Luis Daniel Patricia Castañeda por favor buenos días Osvaldo imagino que ha seguido el orden por edad entonces no señora como los vi conectándose eso no es cierto mucho gusto soy Patricia Castañeda ingeniera de sistemas graduada de la escuela colombiana de ingeniería con una maestra en educación de la universidad de los andes soy profesora de programación de computadores y les doy la bienvenida a todos mucho gusto gracias Patricia Gerardo también está conectado Sí Osvaldo buenos días a todos mi nombre es Gerardo Espina soy ingeniero de sistemas de la universidad de los andes tengo una licenciatura en educación tengo una maestría en redes y sistemas distribuidos y trabajo en el área de infraestructura computacional y colaboro también en la parte fundamental en la parte de matemáticas discretas entonces es muy probable que nos veamos muy pronto sobre todo por el área de matemáticas discretas y pues redondeamos en el área de infraestructura computacional en una materia que se llama arquitectura computacional y sistemas operativos pues no no tengo nada más que decirles tengo como veintitantos años en la escuela y otros tantos profesionales antes unos 10-15 años antes entonces pues bienvenidos y espero que nos veamos pronto Gerardo muchas gracias Héctor Cadavid si buenos días a todos buenos días mi nombre es Héctor Cadavid perdón si me escuchan si lo estamos si si perfecto lo estamos si gracias mi nombre es Héctor Cadavid soy ingeniero de sistemas egresado de la escuela magíster en ingeniería de sistemas y computación de la universidad nacional bueno si allá hablando de tiempo creo que ya llevo voy para 18 años vinculado a la escuela en este tiempo pues he participado en la sobre todo en la línea de ingeniería de software en la parte de coordinación de la línea en docencia en investigación actualmente estoy en una comisión de estudios en los países bajos estoy vinculado a un grupo en investigación en ingeniería de software y arquitectura en la universidad de Groningen estoy pues digamos trabajando en el tema que me gusta y ya a manera de testimonio pues y pues para felicitarlos por tomar esta decisión de considerar la escuela pues con tal es que una de mis mayores satisfacciones es hablando de este tiempo que he estado en la escuela una de mis mayores satisfacciones es ver cómo todos nuestros egresados resultan ser tan exitosos en el mercado laboral cómo resultan de ser competitivos dentro del mercado nacional dentro del mercado internacional entonces bueno espero pues eventualmente nos vemos pronto pues me estoy en mi tercer año y de nuevo pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Héctor muchas gracias y qué bueno verlo con la diferencia horaria que tiene qué gusto verlo que en esta reunión que nos haya podido acompañar cierro entonces esta fase de presentación de los profesores me vuelvo a presentar mi nombre es Osvaldo Castillo Navetti yo soy ingeniero de sistemas graduado orgullosamente graduado de la escuela con especialización en construcción de software luego hice una maestría y un doctorado en ingeniería y gestión del conocimiento en Francia en la Universidad de Tecnología de Troyes luego pues llevo vinculado a la escuela desde cuando estaba terminando mi carrera he trabajado en instituciones digamos del medio académico y profesional en los años en que he estado vinculado con la escuela he tenido varias figuras que me han permitido tener cierta movilidad y hace seis años estoy trabajando con la tarea administrativa de la decanatura donde en sincronía con todos los profesores que ustedes acaban de ver pues realizamos diferentes actividades administrativas y académicas quisiera reiterar el trabajo que hacemos como consejeros académicos cada estudiante tiene un profesor uno de nosotros asignado para acompañarlo durante toda su carrera recojo las palabras de varios de mis colegas nuestra tarea principal es acompañarlos en el proceso académico porque entendemos que a veces para algunas personas puede ser un poco compleja la transición de colegio a universidad pero si el estudiante tiene muy buena disposición con las dificultades académicas que tenga nosotros siempre vamos a buscar la manera de apoyarlo para que resuelva todos sus inconvenientes académicos y pueda salir adelante de manera exitosa antes de continuar tenemos dos preguntas adelante paula yolanda murcia pregunta fue el estudiante organizar su propio horario y materias entonces voy a responder esa y ahora me haces la siguiente en primer semestre nosotros desde la universidad hacemos el horario del estudiante siempre buscamos que sea lo más compacto posible que sea en bloque que no salga tan tarde etcétera etcétera el horario de trabajo en la escuela es de lunes a sábado de lunes a viernes es de 7 de la mañana a 7 de la noche las franjas horarias o las franjas de clases son de hora y media perdón y los sábados de 7 a 1 de la tarde procuramos en la medida de lo posible que en el primer semestre no tengan clase los sábados pero pues algunas veces digamos que es inevitable nuestro horario de trabajo es de lunes a sábado de segundo semestre en adelante los estudiantes organizan su horario teniendo prioridad los estudiantes que mejor promedio académico tienen para que sea su decisión el tipo de horario que quieran organizar algunos prefieren por la mañana otros prefieren por la tarde otros prefieren distribuido en la semana otros prefieren más hacia el fin de semana porque tienen otras actividades diferentes organizadas al comienzo de la semana entonces el primer semestre nosotros lo hacemos de segundo semestre en adelante lo hace el estudiante adelante Paula con la segunda pregunta la segunda pregunta es de Gloria Gómez pregunta ¿los cursos intersemestrales tienen costo extra? si el estudiante decide hacer una asignatura de su plan de estudios en intersemestral porque quiere adelantar o por alguna razón particular esos cursos intersemestrales cuestan un sexto del valor de su matrícula entonces por ejemplo un estudiante que hace primer semestre ahora que estaría en segundo semestre a comienzos del año entrante en intersemestral decide hacer no sé física 2 por alguna razón particular esa materia como forma parte del plan de estudios tiene un costo pero todas las demás actividades que realizamos académicas y no académicas en el periodo intersemestral no representan costo para el estudiante lo hacemos nosotros asumimos los costos y lo hacemos para mejorar el proceso de formación si se puede decir de esta manera del estudiante y buscando que adquiera unas competencias adicionales a las de las asignaturas en las sesiones de clase no son obligatorias y no tienen y no tienen un costo por ejemplo ahora en este periodo intersemestral nosotros ofrecemos un grupo de actividades relacionadas con un proyecto que llamamos innovación educativa en ingeniería de sistemas y entonces ofrecemos cursos que permiten una certificación en áreas complementarias asignaturas como programación de computadores como el mismo curso de introducción entonces ofrecemos actividades que se pueden certificar en plataformas internacionalmente reconocidas no tienen costo porque no se homologan con asignaturas cuando es una actividad que se homologa en el plan de estudios con una asignatura académica eso sí tiene un costo ¿hay alguna pregunta adicional Paula o continúo? no señor continúo gracias entonces mencionaba hace un rato que para nosotros es muy importante el trabajo en equipo y el estudiante la familia y nosotros como monitores profesores consejeros académicos decanatura etcétera estamos trabajando de manera sincronizada con la familia y con el estudiante para lograr los objetivos tan pronto vemos que por ejemplo un estudiante no tiene los resultados que buscamos o que no está asistiendo a algunas clases nos contactamos con la familia para revisar qué puede estar pasando más en esta época en que no tenemos la presencialidad tenemos que estar muy pendientes o estamos muy pendientes de lo que pasa con cada uno de los estudiantes y trabajamos en llave en equipo familia estudiante y universidad para que todo salga como debería salir quiero dejarles un testimonio de un graduado nuestro hola mi nombre es carlos andrés medina rivas soy ingeniero de sistemas de la escuela colombiana de ingeniería pulo garabito graduado este semestre en el año 2019 me merece una beca de excelencia por parte de mi programa gracias a toda la dedicación esfuerzo y responsabilidad que mantuve desde que empecé mi carrera así como todos he tenido sueños y metas por cumplir y he luchado para lograr alcanzarlas en este caso tuve que mantener un buen promedio a nivel académico sin embargo no solamente se trata de las calificaciones sino también de ser una persona íntegra y colaboradora con los demás durante todo este proceso no estuve solo siempre estuve acompañado de mi familia de mi encargo y profesores que siempre estuvieron ahí presentes cuando no lo necesité y sobre todo de mis amigos muchas gracias hemos mencionado o he mencionado en el transcurso de la presentación y dando respuesta a algunas inquietudes estímulos que tenemos con los estudiantes entonces como les decía hace un momento elaboran horario los estudiantes que tienen mejor promedio los estudiantes pueden ser contratados y digo contratados porque tienen una remuneración económica como monitores académicos o monitores administrativos monitores de investigación de laboratorio informática hoy nos acompañan algunos monitores administrativos que nos ayudan en tareas como el proceso de acompañamiento a los aspirantes y bueno tenemos otra serie de actividades todas reconocidas económicamente y pues son contratados como monitores los estudiantes que tienen cierto reconocimiento a lo largo de su carrera también tenemos un comité de carrera donde uno de los estudiantes se postula y es escogido para que nos acompañe en la toma de decisiones relacionadas con el plan de estudios y con otros elementos de la carrera tenemos estudiantes cada semestre nosotros escogemos por una votación que realizamos entre los profesores de planta de la decanatura escogemos quienes son los candidatos a las becas de excelencia entre los estudiantes que cumplen los requisitos para ser merecedores de dicha beca a ingeniería de sistemas le corresponden dos becas por semestre por la población por la cantidad de estudiantes que tenemos y entre los estudiantes que cumplen como les digo escogemos quienes son los dos a los que postulamos para dicha beca apoyamos a los estudiantes en eventos o en la participación en congresos o eventos académicos los mejores estudiantes o los que tengan mejor reconocimiento académico son los buscados por las mejores empresas obteniendo una especie de distinción por ese reconocimiento académico y los estudiantes con mejor promedio académico pueden sortear con facilidad un doble programa que quiere decir hacer dos carreras al interior de la escuela o una doble titulación que quiere decir hacer una parte de la carrera en la escuela y otra por fuera obteniendo el diploma de la escuela y el diploma de la institución socia en este caso los dejo con el testimonio de Santiago hola soy Santiago Rocha egresado del programa ingeniería de sistemas y les quería contar un poco sobre mi experiencia como estudiante durante mi paso por la universidad tuve la oportunidad de aplicar a la beca de excelencia al principio no quería hacerlo pero el decano me motivó igualmente a aplicar ya que esto no es solo un beneficio económico también es un reconocimiento por todo el esfuerzo y el trabajo duro que se ha hecho durante la universidad esto no se consiguió solo influyeron muchísimos factores desde el compromiso y el cariño que se tiene por lo que se hace por la carrera y por aprender cada vez más hasta los amigos y la familia que uno lo apoya en los momentos difíciles estoy muy orgulloso de pertenecer a la escuela colombiana de ingeniería y de ganarme esta beca y ese es el claro ejemplo de que dar un esfuerzo más siempre trae recompensa continuando con los con los estímulos les decía hace un rato que cuando un estudiante cumple unas características particulares puede cursar en su semestre donde se le permiten 18 créditos puede cursar uno, dos o tres créditos adicionales para esto pues se requiere que tenga un promedio superior a 3.8 entre otras características posibilidades de obtener certificaciones que le permiten tener un mejor reconocimiento en el medio profesional a los estudiantes que tienen un mejor desempeño académico participan en semilleros en grupos de investigación en grupos de interés pueden ser candidatos a programas como jóvenes ingenieros francia jóvenes ingenieros que son es una especie de beca que se da entre el gobierno colombiano y el gobierno francés o alemán para que los estudiantes culminen su formación académica en alguna universidad sea de francia o de alemania en el caso del programa jóvenes ingenieros y hay otros otros programas de movilidad nacional e internacional los estudiantes de mejor promedio pueden cursar durante su pregrado asignaturas de posgrado que llamamos coterminales y pueden hacer o certificar un énfasis si así ellos lo quisieran un énfasis en una de las áreas de trabajo en ingeniería de software o en infraestructura tecnológica o en arquitectura tecnológica y seguridad o en sistemas y organizaciones o en fundamentos de computación son candidatos a grados de honor la semana entrante tenemos la ceremonia de entrega de los reconocimientos a los estudiantes que merecen esta distinción y pues participan en eventos representando a la escuela apoyados por la escuela los dejo con el testimonio de Juan Camilo Hola a todos soy Juan Camilo Belán de Botello tengo 21 años soy estudiante de ingeniería de sistemas de último semestre de la escuela colombiana de ingeniería Julio Garavito entré a la escuela en el año 2016 gracias a la beca Serpilopaga a lo largo de mi carrera he demostrado ser un buen estudiante un estudiante sobresaliente he sido monitor de diferentes materias he ayudado a profesores y he explicado diferentes temas a diversos estudiantes no solamente de mi carrera sino de otras carreras también fui parte del grupo de investigación llamado SIGMA que es un grupo de jóvenes que se encargan de representar a la universidad en competencias de programación competíamos contra universidades a nivel nacional y también internacional en universidades argentinas chilenas venezolanas entre otros países en el año 2019 a finales del año 2019 me gané una beca para estudiar en México en el primer semestre del año 2020 esta beca me permitió conocer a diferentes diferentes personas aprender diversos profesores profesores internacionales saber que la escuela está en una gran posición porque demostré que pues yo era un estudiante destacado incluso estudiando pues en una universidad que era o que es considera una de las mejores universidades en ingeniería en México la escuela tiene un gran nivel y pues esta beca me permitió pues conocer la cultura compartir con diferentes personas conocer lugares turísticos y viajar alrededor de México a pesar de que hubo esta pandemia pero como aprovecho el tiempo pues alcancé viajar en los primeros meses de este año les estoy enviando este mensaje porque sé que se puede si yo lo hice ustedes también lo pueden hacer solamente soy un estudiante pues que se esforzó bastante para conseguir sus metas y objetivos creo que la escuela es una muy buena universidad porque gracias a ella aprendí diferentes habilidades pude destacar en otro país y demostrar que la escuela tenía un gran nivel y pues eso es todo lo que tengo para decirles si yo pude hacerlo otros también lo pueden hacer voy a pasar rápidamente por testimonios de lo que acabo de mencionar Sebastián y yo si nos representaron en un evento en Chile donde hicieron una ponencia relacionada con un trabajo en inteligencia artificial que estaban realizando tenemos relación y convenio para desarrollo de proyectos con diferentes instituciones de toda índole nos invitan a participar en eventos apoyando a las organizaciones en este caso a la financiera progresa que realiza anualmente una innovatón para desarrollo de ideas basadas en tecnología y entonces nuestros estudiantes son el apoyo tecnológico para los miembros de esa organización hacemos visitas en la medida de lo posible y lo menciono ahora por la no presencialidad pero en la medida de lo posible realizamos visitas a diferentes instituciones para que nuestros estudiantes conozcan de primera mano lo que es ser partícipe de proyectos en diferentes organizaciones voy a pasar por acá rápidamente nuestra infraestructura de laboratorios donde los estudiantes pues realizan sus sesiones prácticas para que los estudiantes ¡Suscríbete! En medio de esta situación actual estamos realizando cada vez que se nos permite unas sesiones prácticas en los laboratorios para poder tener esta actividad presencial que es tan importante. Algunos de nuestros semilleros y grupos de interés, el de arquitectura tecnológica y seguridad que realiza actividades relacionadas con software libre o con productos y herramientas Microsoft y con seguridad y ciberseguridad. El grupo de maratonistas de programación, tenemos un grupo de interés en desarrollo de videojuegos y realidad aumentada y un grupo de interés en inteligencia artificial. Yo había traído acá unos testimonios de los estudiantes sobre cada uno de estos, pero voy a pasar rápidamente para dar espacio a preguntas y a lo que sigue. Estamos realizando unas visitas por el campus de manera presencial. Ya llevamos dos meses, tal vez, realizando las de este semestre o las de los aspirantes a iniciar el otro semestre. En el chat debieron haberles dejado un enlace para que se registren a estas visitas. Si no lo han dejado, entonces ustedes ahora con los monitores nos dejan los datos para inscribirlos en estas visitas. Y en el último ítem puse el enlace de un espacio que está en el portal de la escuela donde se puede hacer un recorrido virtual. Si quieren, también al final se los puedo copiar en el chat. ¿Qué sigue ahora? Entonces, esta presentación pues va hasta las 9 y media. Y ahora dejamos un espacio de 10 minutos para preguntas e inquietudes de 9 y media a 10. Entonces, ustedes pueden entrar a la sala de internacionalización y a la sala de bienestar universitario a escuchar lo que ellos tengan para contarles relacionado con lo que les he contado sobre aspectos de movilidad nacional e internacional. Y sobre la opción para finalizar carrera de prácticas profesionales. Y como les mencionaba, en primer semestre tenemos una asignatura que les permite a los estudiantes conocer toda la oferta que tenemos en bienestar universitario. A las 10 de la mañana empieza entonces la sesión de admisiones y apoyo financiero. Ustedes recibieron los enlaces en el correo donde los invitaron a esta sesión. Para la reunión de internacionalización, la de bienestar y la de admisiones y apoyo financiero. Les debieron haber dejado también un enlace para que registren sus datos como asistentes al evento. Cualquier inquietud que tengan estoy presto a resolverla. Ahí están mis datos de contacto. Nos acompañan en esta reunión Fabián, Daniel, Paula y no sé si Luisa está. Estoy revisando la lista y no la veo. Entonces, con Fabián, Daniel o Paula Andrea pueden resolver cualquier inquietud que tengan al respecto sobre lo que hemos mencionado. Le quiero agradecer de manera muy especial a los profesores que nos acompañaron en esta sesión contando el testimonio del trabajo que realizamos y mostrando que desde antes del ingreso estamos acompañando a los estudiantes en todo el proceso de selección de su programa y en las dificultades, en los inconvenientes, inclusive en los méritos académicos que pueden tener, estamos siempre presentes acompañándolos. Dejo este espacio en estos últimos minutos que quedan para resolver preguntas e inquietudes. No sé si quieren levantar la mano o escribir la pregunta en el chat. Estoy a disposición para responder cualquier inquietud. Osvaldo, tenemos una pregunta en el chat por Juan Carlos Jaramillo. Dice, en este momento realizan el estudio de acuerdo a los ingresos de los padres. Ustedes determinan el valor del semestre. Dado el caso que llegue a quedar uno de los padres sin trabajo, ¿se revisa el valor del semestre en el transcurso de la carrera? En la escuela difícilmente se hace una reliquidación de matrícula, menos, digamos, por algo que menciona usted que esperamos que sea, o que no se presente, que sea temporal. Pero la escuela tiene un fondo que llamamos de solidaridad. Eso se los van a presentar en una de las reuniones que tenemos a continuación. En el portal de la escuela está toda la información sobre el fondo de solidaridad y los estudiantes se pueden postular a ese fondo de solidaridad para recibir un apoyo o una ayuda durante, esperamos que sean pocos semestres, en el valor de su matrícula para no incurrir en reliquidaciones de matrícula. Entonces, lo que sí hacemos, por ejemplo, en el semestre 2021, cuando empezó la pandemia, empezamos a recibir una cantidad de solicitudes. En un semestre convencional recibimos en toda la universidad 50 solicitudes. Cuando empezó la pandemia recibimos más de 600 solicitudes de apoyo. Todas las 600 solicitudes fueron atendidas y a cada familia o a cada estudiante se le dio un apoyo entre el 10 y el 50 por ciento. Sobre el valor de la matrícula para no hacer reliquidaciones de matrícula. Eso que nos permitió que todos los estudiantes pudieran seguir vinculados con la universidad sin importar si sus padres tenían una situación particular derivada del inicio de la pandemia. Entonces, normalmente no se reliquidan las matrículas, pero sí tenemos la manera de apoyarlos para que puedan seguir vinculados con la escuela sin importar los inconvenientes financieros que puedan tener. Listo, tenemos otra pregunta por Ana Pereira. Dice, ¿en este mismo link se hará todas las reuniones? No, en el correo que les llegó, donde se les presentan los, digamos, los enlaces de las diferentes decanaturas, deben estar los enlaces o al correo que recibieron después de haberse registrado, deben estar los enlaces de las reuniones con internacionalización, con bienestar universitario y con apoyo financiero. De no contar con el link, por favor, háganoslo saber para que algunos de los monitores les ayuden a buscar los enlaces correspondientes para que puedan entrar a las sesiones que vienen a continuación. No sé si hay más preguntas. Sí, señor. Zaira Gutiérrez pregunta, ¿cómo manejan el incremento anual de la matrícula? Cada año, cada diciembre, se hace un incremento relacionado con el aumento en el costo de vida. Entonces, debe ser un porcentaje, digamos, proporcional a este incremento y ese porcentaje, entonces, hace que la matrícula, las dos matrículas del año siguiente, aumenten en dicho valor. Listo. Yolanda Murcia pregunta, ¿tiene algún tipo de ruta circular desde algún lugar del norte de la ciudad? No, porque el Transmilenio llega hasta la puerta de la universidad y es que entiendo que eso es de lo que me están preguntando. Entonces, en el portal de la 170 se toma el alimentador 2-2 y ese nos deja en la puerta de la universidad y ese mismo alimentador 2-2 de la puerta de la universidad nos vuelve a llevar hasta Transmilenio. Entonces, no hemos visto nunca la necesidad de tener rutas circulares porque el transporte llega, sea en flota que vienen desde el norte, por ejemplo, para en la puerta de la universidad o los que van para la ciudad o para el sur, si se puede decir de esa manera, desde la puerta de la universidad toman el alimentador que los deja en el portal que les permite circular por el resto del Transmilenio. Entonces, nunca hemos visto la necesidad de tener una ruta circular que nos lleve hasta la escuela. Osvaldo, con respecto a la pregunta de Zahira Gutiérrez, con respecto al incremento de la matrícula, ella dice, ¿el incremento corresponde al IPC? El incremento no está directamente relacionado, o sea, no es el mismo del IPC, pero está muy relacionado con el incremento o con lo que pasa en el costo de vida en cada año. Entonces, siempre se hace un anuncio y se dice, después de haber revisado el costo de vida y otras variables, entonces el incremento que se hace al valor de la matrícula es de tanto. De la misma manera es el aumento nuestro en los salarios, dependiendo de lo que haya pasado en ese año, el costo de vida, etc. Entonces, se hace un aumento, pero no es el mismo porcentaje. Está directamente relacionado, pero no es el mismo porcentaje. Listo. Las dos preguntas son relacionadas con el link de acceso. Ana María dice que en efecto los links no le llegaron, entonces que sí, por favor, se lo podemos facilitar. Y también Gloria Gómez indica que pues acabó de ingresar y pues en efecto tampoco tiene los links de la reunión. Perfecto. Entonces, ahora voy a buscarle de pronto alguno de los monitores. Si pueden escribirse con, no sé quién esté de comunicaciones acá. Está Valeria Castro, ya lo escribo ahí. Perfecto. Entonces, por favor, dígale a Valeria que si nos puede poner en el chat los enlaces de las reuniones siguientes para que la gente los pueda ver y puedan entrar a las reuniones. Yo creo que en aras del tiempo son las nueve y media. Paro la sesión o termino la sesión agradeciéndoles a todos por acompañarnos, por estar interesados en entrar a la escuela. Quedan en las mejores manos académicamente y en los demás aspectos que hemos mencionado. Nosotros siempre estamos pendientes de todo lo que pasa a nivel personal para poderlos acompañar en el proceso académico y para que todo se desarrolle de la mejor manera. A los profesores les reitero el agradecimiento por habernos acompañado. Yo voy a quedarme en esta sala para que si algún papá o estudiante quiere ir a las sesiones y venir a hacer alguna pregunta, con mucho gusto se las podamos resolver a los monitores que nos acompañan. Muchas gracias por estar presentes y por ayudarnos a responder las inquietudes de los de los acudientes y estudiantes. Gracias. Gracias.